Ahora que te vas de mi como si nada Como si lo que te di valiera nada Toda mi vida entregué y ahora te largas Me sentencias al dolor, esto me mata Y te odio mi cielo y te amo maldita Vuelve a mi que me muero vida mía Y sin ti estoy perdido, se me acaba la vida El alma se me escapa por la herida Oiga Carles Garcés, el capi Yo no sé si en verdad tú me has querido O era un juego nomás y lo he perdido Mejor vete mi amor y nunca vuelvas Porque si vuelves a mi más te amaría Y te odio mi cielo y te amo maldita Vuelve a mi que me muero vida mía Y sin ti estoy perdido, se me acaba la vida El alma se me escapa por la herida Johnny Rivera, Carles Garcés, el capi J-E-F-F Como si nada, mami me dejas y te vas bien perfumada Con ese imbécil que por ti no siente nada Muy maquillada Oye mi vida, si tú te largas no regreses de rodillas Cuando te dejes ni quedes arrepentida Y te odio mi cielo y te amo maldita Vuelve a mi que me muero vida mía Y sin ti estoy perdido, se me acaba la vida El alma se me escapa por la herida Y te odio mi cielo y te amo maldita Vuelve a mi que me muero vida mía Y sin ti estoy perdido, se me acaba la vida El alma se me va con tu partida Y sin ti estoy perdido, se me va con tu partida